El dinero de los partidos políticos debe destinarse al 100% para ayudar a las personas afectadas. Al 100%, al 100%. Rollo, rollo, rollo. Lo cierto es que ni Morena, ni el PAN, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano no quieren o no pueden desprenderse del dinero público como ya lo hizo el PRI. Nosotros estamos en contra de que todo el dinero de los partidos se destine a apoyar a los damnificados. Señor del PAN, mal, mi voto no es para usted. Si se requiere la ayuda de todos los políticos, no, ahora sí que le caigan. Así es, mochense, mochense.